Buenas a todos, bienvenidos a Cuevita Gaming, bienvenidos a Cities XXL, soy Patitodo y volvemos pues a este City Builder que espero que esté haciendo las delicias de aquel al que tenga bien verlo. He conseguido colocar aquí haciendo algunos chanchullos el pequeño parquecito de árboles que quería poner, vamos a ver si eso, bueno pues parece que ha solucionado un poquito el problema de tráfico que teníamos. Si aquí vemos que tenemos problemas pues haremos lo mismo, eliminaremos este cruce y punto, total, estas carreteras apenas tienen tráfico y mejor que siga así porque si no vamos a tener verdaderos problemas. Esta calle tiene algún pequeño problema de tráfico, vamos a ver si podemos orientar a nuestros ciudadanos para que hagan siempre el mismo recorrido. Esto es por ejemplo, a ver, que tipo de... vale, tiene... no me gusta nada que esté haciendo eso la gente porque se trata de que vayan por aquí. Así que vamos a hacer una cosa y es meter esto únicamente de entrada y esto también, no porque esto dará muchos problemas. Así que lo sacaremos de salida y a ver cómo funciona esto, ¿vale? Vale, mientras que... perfecto, perfecto, ya la gente no hace esa cosa rara que hacía antes, perfecto. La gente sale de aquí y entra por aquí, perfecto, me gusta, me gusta esta forma. Por aquí lo suyo sería que esta gente entrara hacia adentro cuando pudiera, pero que no vuelva a salir, para ello tengan esta calle. Así que ahora, perfecto, vienen por aquí, exacto, esto es lo que yo quería, porque así permiten que esta gente no solamente haya un cruce, que sea la gente que quiere cruzar y los que quieran venir para acá pues lo puedan hacer perfectamente. Eso espero que haya despejado bastante el tráfico de esta zona, aunque no tanto, de hecho parece que lo han perado incluso. Eso no es para nada positivo. Vamos a ver esto, cómo podemos mejorarlo, vamos a ver. Vale, tenemos aquí camiones de carga, tenemos muchos coches y no tenemos bicicletas y tenemos muchos peatones. Vale, tendríamos que empezar a pensar en sistemas de transporte, de autobús, pero claro, es que estamos en 7.000 habitantes y para eso tenemos que llegar a 20.000, es una auténtica barbaridad. Carga, tenemos problemas con la industria pesada y tenemos problemas de electricidad. También tenemos aquí unos pequeños problemas de hoteles y negocios, pero eso tiene más solución. Vaya con la cámara, es que ahora a la rodita del ratón hay que añadirle que da un poco de lag cuando tenemos la cámara tan lejana. Vamos a colocar otro hotel de negocios. Colocamos aquí esta carretera, tal que otra aquí. No se puede, así que habrá que eliminar estas casas, son de cualificados por haberlas hecho mal. Colocamos esto por aquí, estas también las vamos a eliminar, por lo mismo. Y ahora sí, colocamos esas casas de cualificados con el filtro que nos interesaba, eran cuatro, así que una y dos por aquí. Opa, esta no, quiero que mire hacia abajo. Y otras dos por aquí. Y vamos a colocar pues un par de hoteles de negocios como el que teníamos. Un par de moteles, tal que uno aquí, otro por aquí. Y esto lo vamos a quitar porque va a quedar probablemente mal. Efectivamente. Ahí está. Eliminamos esta zona y también esta de aquí. Queda esta cosa un poco fea. Así que también vamos a eliminarla y a tirarla de nuevo hasta nuestros pequeños moteles. Ahí está. Mucho mejor que como estaba antes. Cierto que, bueno, pues quedan estas paredes raras, extrañas. Ya que como decía, este juego y las alturas pues no se llevan del todo bien. Y este incluso no está ahí metido. Vamos a tirarlo y hacerlo otra vez. Total, tenemos bastante dinerito y no nos preocupa en demasía. Ahí está. Ahora sí. Deberíamos tener bastantes hoteles de negocios porque estos moteles, vale, es cierto, son muy pequeños. Pero es que tampoco tenemos una cantidad de oficinas aquí brutal. Es tan serio, no, es que no pega nada. Que no, coño. Eso tampoco es que pegue demasiado, pero pega algo más. Veamos a ver dónde más tenemos problemas. Las hoteles de negocio parece que estamos ahora mismo en el 50%, lo cual está muy bien. En cuanto a oficinas nos sobra un poquito. Tenemos perfecto de élites, evidentemente, no tenemos ninguna. También de ejecutivos, tenemos trabajadores cualificados. Nos falta quizá alguno. Eso no está bien, pero no sé muy bien por qué. Trabajos, parece que todo el mundo tiene un trabajo. Perfecto. Y en cuanto a trabajos disponibles, vamos allí al final, aquí parece que tenemos algunos problemas. Le faltan trabajadores cualificados y aquí también, vaya. Pues no debería, porque hemos estado echando cuentas de cuántas hacían falta, cuántos no. Ah, claro, porque aquí no lo hemos puesto. Necesitamos cuatro, claro, claro. Ese era el problema, evidentemente, ese era el problema. Así que vamos a poner una pequeña manzana de cuatro, quizá por aquí. Yo creo que es la mejor forma de solucionar, oye, va a solucionar la cuestión. Ponemos aquí una pequeña manzana de cuatro, que sí, va a quedar extraña, pero nos va a solucionar perfectamente la situación. Ya que estos moteles, pues, estaban necesitando esos trabajadores. Ahora bien, también necesitamos trabajadores no cualificados, lógicamente. Estar pendiente, porque si no, te pasan estas cosas. Vale, ahora ya sí que deberíamos estar perfectamente equilibrados. De momento no estamos necesitando vacaciones y de carga tenemos problemas graves de electricidad y de industria pesada. Habría que ir pensando en poner algo de electricidad, quizá por esta zona, porque es una zona donde no va a haber muchas casas. Entonces, va a haber poca actividad, así que podríamos colocar un pequeño parque eólico, aprovechando esta gran carretera. Supongo que generará bastante ruido, pero no tanto como para preocuparnos. Vamos a ver. Contaminación acústica. Ahí está. Bueno, de momento apenas afectan nuestras granjas, que como vemos, solamente se ven afectadas por la contaminación, digamos, del aire, no por la contaminación acústica. Y desde luego no tiene que afectar a nuestros ciudadanos, eso desde luego. Vamos a ver si con esto solucionamos un poquito. Bueno, tampoco tanto. Vamos a colocar alguno más. Por esta zona. Con seis, espero que ahora sí. Bueno, tenemos lo mismo, así que tendríamos que esperar un ratillo a que se actualice. Ahí está, empezando a subir. Estos más los morinos, lógicamente, pues, hacen falta muchos para que te salga bien la cosa. Vamos a rellenar toda esta zona. No es una solución demasiado buena. Tiene mucha contaminación acústica y genera muy poca electricidad, pero, de momento, es lo que tenemos. Es lo barato y tampoco necesitamos una barbaridad de electricidad. Vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Contaminación. Bueno, pues, es cierto que se ha expandido un poquito más el círculo, pero no toca nada que nos cause problemas. Y vamos a ver en cuanto a la polución aérea, pues, no tenemos ningún problema. Lógicamente, no hemos puesto todavía ningún edificio que dé problemas en este sentido. Y en cuanto a los coches, pues, lógicamente, en esta avenida central tenemos una pequeña cantidad de contaminación, igual que dentro de la ciudad, pero nada, nada, nada preocupante. Medialmente, como vemos, pues, toda la gente está muy, muy, muy feliz con él, ya que, bueno, pues, no hay ningún problema. Aquí sí que, lógicamente, habría mayores problemas, pero allí no vive nadie, ni va a vivir nadie, por lo menos en mucho tiempo. Así que, no tenemos nada que arreglar. Vamos a ver la satisfacción general de nuestros ciudadanos. Aquí no está tan bien como debería. Les, eh, tienen problemas con las tiendas. Vaya. Pues, es que tienen muy pocas. Efectivamente, tienen dos. Vamos a colocarles alguna más. Por ejemplo, aquí, podría venir bien una tienda. ¿Y dónde más podríamos colocarles tiendas? Esto, eh, necesitamos dos trabajadores cualificados, que no se nos olvide. Y podríamos colocarles alguna tienda, pues, quizá por aquí. Una, dos, tres y cuatro. Estas pequeñas tiendas. Con lo cual, necesitamos diez trabajadores cualificados, eh, sin cualificar más. Vamos a colocar una pequeña zona nueva. El mismo filtro de siempre. A ver si aquí copiera. Vale, pues, nos va a dar problemas. Así que lo vamos a hacer a mano y vamos a colocarlos por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, ocho, ocho. O bueno, no, estos los vamos a quitar. Fuera, fuera. De hecho, vamos a quitar todo esto. Vamos a hacerlo así que es más rápido. Y poner, bueno, pues, otro tipo de... De estos, de manzanitas, ¿no? Podemos poner por aquí, por ejemplo, una de cuatro. Con lo cual faltan seis. Y a ver si nos copiera una de seis. Será una buena solución. Perfecto. Ahí está. Y ya está. En principio, no debería haber ahora problemas de tiendas. Desde luego que no. En cuanto toda esta gente, pues, coja su trabajo. En cuanto a edificios de ocio, quizá... Quizá si tengamos algún tipo de problema, porque solo hay uno. Podríamos colocar otro, quizá una noria de estas horribles. Con su correspondiente, pues, trabajador. Ahí está. Ahí está. Al pie de la montaña, claro que sí. Pero dando servicio a nuestros ciudadanos para que tengan una vida muy confortable. Veamos a ver. El tema de la electricidad parece que lo hemos solventado. De momento no hay ningún tipo de problema con la electricidad. Nos sobra incluso la industria alimentaria. Parece que habíamos perdido uno en algún momento. Nos falta industria pescada. Nos falta industria manufacturera. Y ya está. Porque lo demás no vamos a tener de momento. Vale. Tenemos problemas de tráfico. Nos avisa todo el rato. Pero no deberían ser tan graves. Esta avenida es muy grande como para que... Bueno, pues, el escaso tráfico que supone una zona... Pues, eh... Vale, aquí tenemos problemas. Pues, vamos a solucionar. No entiendo por qué se tienen que venir hasta aquí. Pueden ir por las carreteras grandes. Que para eso las construimos. Pero bueno, creamos una zona aquí más o menos buena de carreteras. Las carreteras externas. Vamos a elevarla hasta aquí. Y espero que con esta actualización, pues, dejen de tener tantos problemas de tráfico. Porque, lo dicho, no deberían... Bueno, aquí sí tenemos unos graves problemas de tráfico. Aquí se está poniendo la cosa peliaguda. Con lo cual deberíamos evitar a toda costa que la gente pase tanto por aquí. Vemos que el problema viene sobre todo de la gente que baja. Lo cual, pues, no debería ser así. Ya que... Ah, bueno, no, no. Está en ambos carriles. Pues va a estar muy complicado solucionar este problema hasta que tengamos sistemas de transporte de autobús. Y eso falta un montón. Así que esta gente, pues, tendrá que aguantarse. Es lo que les queda. Van a tener que aguantarse. Van a tener que sufrir esos pequeños atascos. Que realmente, bueno, pues, como vemos aquí, esos atascos no son una auténtica barbaridad. Ni muchísimo menos. Es una decena de coches. Es verdad que tienen un montón de semáforos. Y eso, pues, les hace ir muy lentos. Y eso, por lo menos atascos. Pero nada más. Quizá eliminando esto, la cosa vaya un poquito mejor. Vamos a probar. Algo así. Puso quitando este de aquí. Y estos de aquí hasta el final. Quizá si vaya mejor. Vamos a ver. Bueno, por lo menos esto va más fluido. Eso siempre está bien. Aquí tenemos el problema de que tenemos dos cruces muy, muy, muy cercanos. Y aquí una buena concentración de población. Así que ya veremos cómo la arreglamos. Vamos de momento a ponerle, por favor. A poner por aquí algunos arbolillos, ¿no? Porque viene bien que la gente se sienta a gusto. Todo por donde vive. Vamos a poner, por ejemplo, esto por aquí. Quizá son demasiados árboles. Me gusta más esta, yo creo. Sí, mejor, mejor, mejor. Vamos a poner esto aquí. Esto por aquí. A ver si me deja esto aquí. Esto así. Toda esta zona. Vale, bien. Bien, 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 bien. Bien, esto por aquí. Esto ya queda un poco horrible. Evidentemente eso no lo vamos a poner. Nada. Por aquí, nada. Por aquí, nada. Hasta aquí. A las manos. Eso también vendría bien. Y nada más, de momento, ¿no? O sea, esto ya... Pues va tomando otro color. Va tomando otro... Otro espíritu. Por aquí podríamos colocar también. Pero seguramente quede mal con la... Montaña. Vamos a... Sí, creo que hay que irnos aquí. Y ya está. A ver, aquí. No, qué horrible, horrible. A no ser que... Mantenga... No, no. Esto queda muy mal, así que fuera. Fuera, fuera. Fuera de aquí. Esto se quedará así y ya está. Tampoco pasa nada. Como veis, pues la cosa va... Va avanzando, va avanzando. Tenemos aquí nuestra pequeña primera colonia. De aquí, pues lógicamente... Poco más vamos a hacer. Poco más. Hasta que por lo menos quitemos toda esta zona y hagamos nuevas cosas. Que no sé si llegaremos a hacerlo. Toda la zona industrial con esos coloridos campos, con esa zona de molinos aquí, perfectamente preparados para dotar de electricidad a nuestra ciudad. Esta pequeña zona, un poquito más tecnificada, con nuestro ayuntamiento, con nuestro proveedor de servicios, las bombas de agua. Y bueno, voy a dejaros con estas bonitas estampas. Vamos a hacer un capítulo corto en compensación con el anterior. Vamos a mirar un poquito qué pasaría según el tipo. No me gusta esta... Porque hace... Como que no hay nada aquí, pero sí lo hay. Vamos a poner esto así. Y bueno, muchas, muchas nubes. Unas nubes un poco más brillantes. Y una tormenta... Uf. Desde luego poco apetecible. Poco apetecible, claro que sí. Vamos a volver a nuestro amado Ercoiris. Que se levanta... Si lo veo... Pues no está. A ver, por ahí... No, no. Vamos a ver dónde está este arcoiris. Vamos a ver qué tal funciona nuestra ciudad por la noche. Cómo van esos... Esas luces. Lógicamente es una ciudad pequeñita. No vamos a disfrutar de una contaminación lumínica... Bueno, disfrutar. No vamos a tener una contaminación lumínica demasiado intensa. Pero vemos que, bueno, pues las carreteras... Lógicamente tienen sus lucecillas y nuestras casas también. Vamos a dejarnos con esta estampa y ese super silo que queda como el edificio alto del pueblo. Espero que os esté gustando esta serie. A mí la verdad es que me está gustando hacerla. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.